Y este hombre cruzó la muralla china, pero en una cuerda floja, en una cuerda floja, ahí lo tienen. Lo que parecía todas luces imposibles, Adil Wuxor, lo consiguió mientras los que seguían la proeza estaban en vilo, en ascuas. La muralla fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Gran parte de la gran muralla tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo, porque cerca de 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción, pero este hombre resultó ileso.